Las escuelas proas son escuelas provinciales, en realidad son escuelas experimentales. En Río Cuarto tenemos la sede a partir de este año, trabajamos con chicos de primer año y hoy acá estamos mostrando un juego que han desarrollado en una plataforma que se llama Scratch. Y la escuela tiene específicamente la orientación en desarrollo de software desde primer año. Es decir, los chicos están en la escuela por la mañana con las materias de la currícula obligatoria para todas las escuelas y después de almorzar, tienen todas las comidas en la institución, trabajan con las materias de la orientación que van a tener durante los seis años de estudio y se van a recibir siendo programadores. ¿Qué otras características tiene este nuevo proyecto educativo? Bueno, tiene muchas características diferenciales porque la forma de evaluar es diferente, tienen además de las materias de la orientación clubes, club de arte, club de ciencia, club de deporte, además de educación física y arte, música que también tienen en la currícula obligatoria. Tienen varios espacios curriculares extras, diferenciados y bueno, sobre todo el trabajo en la orientación con una materia en primer año que es sistemas operativos y entornos digitales. O sea, ya desde el primer año tienen un par de horas todos los días de lo específico. Decía que este es el primer año en el que está funcionando esta escuela. Son escuelas de Córdoba, provinciales, públicas, están previstas que haya 40 en la provincia, pero hasta ahora hay 12. Río Cuarto es la última sede que se abrió. Funcionamos en la escuela primaria Mitre hasta que tengamos el edificio propio. Y es un proyecto que busca un poco cambiar el trabajo de los secundarios comunes que todos sabemos que los papás se quejan o entendemos que los chicos salen con pocos aprendizajes. Entonces la modalidad de la escuela es también trabajar en una forma diferente de evaluar que tiene que ver con lo que se aprende y cómo se aprende.